¡Levántate de la silla y acompáñame para que te presente alguna de las pistas más destacadas de Aramón-Jabalambre-Valdeminares! ¿Y dónde? Como siempre las estaciones Aramón y con Ibercaja, el banco del Vamos. Hoy comenzamos desde el sector Sabine, donde rápidamente podemos poner en práctica nuestros aprendizajes en una pista muy cómoda y accesible llamada Ventisquero 2, a la que accederemos desde el telesilla Ventisquero, ubicado en la base de la estación. Otra opción es cruzar al sector de Lapiaz, por otra pista azul que lleva su nombre y que nos permitirá poner a prueba nuestro control de la velocidad y los tiros en su recorrido bastante recto y con pocas curvas.